Quieren más espacios en los recreos, más juegos deportivos y comer mucha más fruta. Estas son algunas de las peticiones del Parlamento Escolar Saludable, una instancia donde más de 200 niños, niñas y adolescentes pudieron proponerle a la Ministra de Salud Ideas para promover la vida saludable en los colegios. Esto es algo que es absolutamente inédito en el contexto de escuchar a nuestros niños, niñas y jóvenes qué es lo que quieren ellos en el contexto de una ley del etiquetado, en el contexto de esta epidemia de obesidad y sobrepeso, que tenemos que enfrentar todos en conjunto. En Chile, uno de cada 11 muertes están relacionadas al exceso de peso. Cada una hora muere una persona a causa de la obesidad. En el caso de los niños y niñas, el 11% de los menores de 6 años presenta obesidad. Se estima que en primer año de educación básica, el 27% tiene sobrepeso y el 24% obesidad. Es decir, 5 de cada 10 niños y niñas presenta exceso de peso. Por eso es importante que sean ellos mismos quienes propongan los cambios. Ellos han expresado actividades deportivas, más espacio para los recreos, juegos más entretenidos, alimentación con fruta que ojalá sea lo más madura posible dentro de los que expresaban. Se van a realizar 27 parlamentos escolares saludables a lo largo de todo Chile, donde se espera que participen más de 2.000 escolares. Las propuestas entregadas por ellos van a ser analizadas por el Ministerio de Salud e incorporadas en futuras políticas públicas. La idea es que sean los propios escolares quienes creen un entorno escolar saludable.